¿Dejamos la sensación de lo que ha sido el partido? Primero aquí de local, ¿para vos? No, la verdad que bien, un partido interesante. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival que todos corren. Y bueno, creo que los vamos conformes al trabajo de que venimos haciendo la semana. Así que esto recién comienza, así que a ponerse a punto para enfrentar el domingo, que es por los puntos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? No, me siento bien en lo personal, me siento bien y bien también con el grupo. Entonces, eso es cuestión nomás de el domingo arrancar y de tratar de hacer las cosas bien, como en todos los clubes que he ido, gracias a Dios, siempre me he ido bien. Entonces, ojalá que esta sea la sesión también. Recién te escuchaste hablar con el grupo. En un nuevo partido, el último ya de preparación, de cara a lo que va a ser la apertura. El próximo domingo, en el frente del mismo río, ¿dejamos la sensación del partido que viste? Buenas noches. Sí, sí, la verdad que bueno, con el Sassu, por ahí hay cosas positivas para sacar. Y bueno, algunas que teníamos con Raji, yo creo que en ayer lo que hacía a los chicos, tuvimos 15, 20 minutos de buen fútbol al principio, en el primer tiempo, donde hicimos el poder en nuestro juego, que es lo que teníamos que hacer, usando el engancho, usando las puntas, haciendo circular la pelota, estando ordenando. Después de la pelota que empezamos a ordenarnos, Flor es un equipo que es un corredor, corre mucho, por ahí no tiene un juego bien marcado, pero corre mucho, entonces por ahí eso nos terminó complicando, sobre todo por afuera. Pero, como tú te digo, yo creo que hay cosas positivas para rescatar, que tenemos que seguir haciéndolas, y cosas que para mejorar, sobre todo las pelotas paradas, y nos hicieron dos goles por pelota parada, solamente para el problema nuestro, entonces, eso hay que mejorarlo para que no pase lo que pasó hoy. Dejamos la sensación del partido segundo, aquí en Oliva, un triunfo, ¿qué viste? Mejoraron, te vimos tranquilo. Sí, la verdad que los chicos vienen haciendo un buen trabajo, la verdad que nos enfrentamos a un equipo que tiene buenos jugadores, jugadores de experiencia, que eso por el momento el partido se notó, pero me gustó la intensidad, me gustó, tuvimos varias situaciones de gol, concretamos varios goles, que eso es importante también para un equipo, y creo que en líneas generales fuimos un partido, tanto de nosotros como de ellos, son partidos de preparación, obviamente que sirve ganar, pero lo importante es que los chicos vayan viendo los movimientos que uno quiere, vayan viendo lo que uno quiere como técnico, y obviamente que ellos están respondiendo muy bien, ¿no? Vimos varios cambios con respecto al equipo que había enfrentado independiente, lo vimos el regreso de Luque Rico, vimos jugar también al Pío Vidalón, que jugó por derecha, ¿vas haciendo cambios para encontrar el mejor equipo por el domingo? No, estamos probando, estamos probando, todos los chicos tienen ganas, hay jugadores de reserva que también tienen ganas de jugar en primera, uno observa todo y después decide, la verdad que estoy muy conforme, no solamente hoy, sino con el independiente también, creo que hicimos un gran partido, y bueno, vamos a ser un equipo importante, vamos a ser un equipo fuerte, y ojalá que seguramente nos va a ir bien. Muchas gracias. Dale, gracias a vos.